Curiosidades y más presenta, esta es la herencia que Cristiano Dal recibió de su expareja Belinda Una relación que comenzó desde el año 2020 y durando hasta el 2022 fue la que tuvieron Cristiano Dal y Belinda Polémicas desde todos los sentidos, pero los fans todavía tienen tela que cortar de esta unión Siempre consideraron que hacían una pareja increíble Y con el pasar del tiempo, ambos dejaron de subir contenido juntos, lo que llevó a pensar que algo no estaba bien Ahora surge otra inquietud, al parecer Belinda le dejó una buena herencia a su ex Se trata de que la intérprete de Bella Traición le gustan los regalos que vayan acompañados con joyas La cantante es aficionada a prendas costosas y con mucho brillante, lo que deduce que su valor debe ser muy alto Además, Belinda es diseñadora de joyas y en varias oportunidades ha lanzado su colección junto a la firma Toos La firma de joyas preferida de Belinda es Cartier Siempre que la cantante asiste a un evento, elige joyas de esta firma para poder lucirlas Y todo parece indicar que Nodal ha heredado los mismos gustos de su exnovia En diferentes eventos a los que ha asistido, ha generado interés en la opinión pública Porque después de haber terminado su relación con Belinda, le gusta usar también prendas costosas como acostumbraba la mexicana Lo asombroso es el nivel de preferencia de las joyas En una reciente aparición de Nodal, impactó con una cadena con ostentosos eslabones llenos de diamantes Que se enlazan a cruces como Emerald Cod o de corta esmeralda Según los expertos de esta materia, las joyas pudieran estar valuadas en aproximadamente un millón de dólares Lo que equivale a más de 19 millones de pesos Aunado a ello, su reloj no pasa desapercibido Ya que es un Cartier con diamantes que tiene un costo de 840 mil dólares O un equivalente a 17 millones de pesos El cantante del género regional mexicano habría usado más de 2 millones de dólares en joyería en los Latin Grammy El cantante ha mostrado en diversas ocasiones su gusto por la joyería Y de acuerdo con reportes, Nodal habría aportado una cantidad millonaria en alhajas en los dos días de celebración de esta gala Ahora tú dime, ¿tú crees que el gusto por las joyas de Nodal haya nacido gracias a Beli? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!